Hace 29 años murió Charlie River, el payaso del aullido. Joseph Andreu Lacerre, su verdadero nombre, actuó en la troupe familiar hasta que en 1935 emprendió su carrera en solitario con el nombre de Charlotte River, inspirado en el célebre vagabundo de Chaplin. El payaso llegó a ganar en Londres un concurso de imitadores de Charlotte, a pesar de que el propio Charles Chaplin participaba de incógnito. Con el tiempo adoptó su seudónimo definitivo, Charlie River, e impuso su imagen peluca anaranjada y traje rojo acompañado de una silla y una guitarra. Su sensibilidad y capacidad para comunicar sin palabras lo convirtieron en uno de los mejores payasos del mundo. Retirado a finales de los 40, una década después fue convencido por su gran amigo el payaso Grock para regresar a la vida artística. Reapareció en el Circo Medrano de París y continuó actuando hasta su muerte. Charlie River fue uno de los payasos a los que Federico Fellini rindió homenaje en su película I Clowns. Entre las numerosas distinciones con las que contó figura la medalla de oro al trabajo y la orden de Isabel la Católica.